Oh, 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 oh Siempre fui un auténtico poeta Pero con los tiempos en que corren hoy tan solo soy otra mierda en la acera Puede que partiera, que ejerciera de sentido común Lo que pasaba era, pues que no era tan común Me da igual, atún, qué betún Si es acerro, sobre lo que sea, malcriad Es mi negro de ahí fuera Déjalo ya, careces de sentido Tan solo unes unas pocas rimas Y ese es tu destino Tú eras de Levis o de Molito De Rastras o Bacala Dime, ¿cuál fue tu camino? Detrás del Golmongó, delante un mongolito No te dejo del Rast conmigo, no te puedes comparar Opino, tus palabras te las tragas Da igual lo que digas o hagas Tu estilo en mi lado, fragua, somos aceite y agua Aguanta la presión, soña años con esta mierda La educación puede que pierda Recuerda, soy tu lesión La primera lección es esta Respeta, que llevas dos días en esto Y ya te crees alguien Despierta, eres la foto de mi culo Y sí, en mi barrio pueden llegar a matarme Pero ese no vas a ser tú, ¿eh? Tú no Mira esa panchada, manchada 692, hacías tú algo Pre la labor, por favor Eres un mentiroso Llegan estos mitos urbanos Maqueteros, hermanos Levantemos las manos Y demostremos que la armamos Para vosotros soy un bad boy Para vosotras un playboy Represento a los callejeros Puta, más bien de hoy Mi saliva es a la grasa del tambor De tu revolver and the cover Voy con los que tú no conoces Pero reconoces sus voces Por los altavoces Eres un V12 por la calzada Que no para de acelerar Yo soy esa jodida curva En tu camino que te hizo frenar Pide socorro, sal de mi corro Porque te voy a enterrar Me respalda el crew Maldecap y su saca de MacArthur Te nublen tu puduri Del fos en Vancouver Mucha historia de la peña se imagina Ver una diferente en cada barrio En cada esquina Muchos buscan la verdad Pero esta les esquiva Muchos se equivocan Buscando la verdad en la cocaína Para ya de cavar tu fosa Cual critica Que si tu mente va en un ataúd Seguramente tu alma no irá para arriba Busca ya la salida Y batalla de tanto lamento Yo esterilizo la mierda Que llevo dentro Lo mío es rap real Al ciento por ciento A mí no me vengáis con cuento Ni con historieta fantasiosa Me cago en el primero Hasta el último fan de Salsa Rosa Así está la cosa Realmente no tenéis nada mejor que hacer Joder el tiempo es oro Así que no lo pienso perder Y mucho menos contigo Escucha lo que te digo tío Soy el Darío Normal que esta mierda suene como un tío Chiquepau Nunca pierdo el estilo Me chupan huevos y suenan cd Y vosotros en vinilo Así te lo digo Si te sientes como un titre Rompe ya tus hilos Y tu sello es una mierda Y tu vida está en el filo Soñáis con ser famosos Como Quentin Tarantino Despierta primo Deja ya de darle tantas vueltas al asunto Respeto y amistad Se van siempre juntos Adjunto Una nueva idea Pa' que estuviese en tu casa No te metáis con los míos No lo toquéis ni de WhatsApp ¿Qué te pasa? ¿Acaso me amenazas? Seguro que te falta un tornillo A mí no me molesta asquillo Los jodidos y te pillo No vengáis de rapero Con las manos en los bolsillos Si buscabas el sol Te contraste con el brillo Si buscabas el rey Yo soy el puto anillo Hijo de puta Puedo ser el próximo dedo Que aprete este gatillo ¡Pum! 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 ¡Hijo! Lo hacemos No follamos A toda la marina Marina, 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 Marina. Marina, Marina. Marina, Marina, Marina.